¡Nosotros vemos... ¡El Grifo TV! Soy un colaborador feliz a placer Y tengo mi programa El Grifo TV ¡Grifo TV! ¡Grifo TV! ¡Es capital! ¡Grifo TV! ¡Hola amigos de El Grifo TV! Es un gusto para mí presentarles este medio de comunicación diseñado para ustedes quienes son los protagonistas de las notas periodísticas registradas en nuestra barriosa empresa Aguas Capital Cúcuta Este año El Grifo TV viene más interesante y divertido Hemos renovado nuestra imagen y siempre manteniendo la participación de los colaboradores y sus familias Acompáñenme a esta nueva edición ¡Bienvenidos! ¡Grifo TV! ¡Grifo TV! La empresa Aguas Capital Cúcuta cuenta con la Dirección de Responsabilidad Social Empresarial con el objetivo de propiciar condiciones en el ambiente laboral que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad y la integración de los colaboradores ACC Así como conjuntar hábitos saludables que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores y su grupo familiar Estamos diseñando una cantidad de proyectos, programas y actividades que lo que buscan es generar los hábitos y costumbres que tenemos nosotros al interior de la organización y posteriormente ojalá sea replicado al seno inicialmente de sus hogares, a sus sectores y demás Aprovecho esta oportunidad para hacer una invitación a todos ojalá absolutamente a todos los colaboradores de la empresa Aguas Capital Cúcuta para que nos acompañen, para que sean miembros activos de todo el esfuerzo que estamos realizando Vincúlense a los diferentes programas que hemos diseñado para ustedes Aprovechen estos espacios Actividades Artísticas y Culturales Aguas Capital Cúcuta y la Filarmónica Escuela de Música han establecido una alianza muy importante para usted para los colaboradores de nuestra entidad para que proporcionen a sus vidas unos espacios de felicidad Queremos ofrecer para ustedes diversos programas musicales Dentro de ellos están los instrumentos de cuerdas como la guitarra, el tiple, el requinto de tiple para tocar nuestra increíble carranga campesina guitarras, tiples, cuatros, piano, teclado electrónico, trompetas, saxofones, violines, violas, violonchelos Bueno, en fin, un sinnúmero de oportunidades No necesariamente hay que saber o hay que tener ese famoso nací con eso, no Eso se puede aprender Los invitamos para que hagan parte de este proceso Nuestros horarios son muy amplios Acordamos con usted de manera personalizada cómo puede participar usted dentro del proyecto de acuerdo a sus diferentes ocupaciones y compromisos Desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días, de lunes a sábados El baile para mí es todo ¿Por qué? Porque es beneficio para mi salud acondiciona mi cuerpo y más eso lo disfruto Por eso el programa de vida saludable ha programado esta actividad para ustedes colaboradores de la empresa Este programa está acondicionado en formación en danza ¿Qué tipo de danza? Ballet, estilo latino, sí contemporáneo Este programa tiene dentro de sus materias el stretching y la pilometría Esto les permite a ustedes estirar su cuerpo aliviar dolores, lumbares permite acondicionar su estructura física como su zona del abdomen y también a la hora de bailar que lo van a disfrutar tanto le va a generar beneficios como equilibrio y cómo no sentirse bien con su pareja cuando lo hagan Este programa va a llevarse a cabo y se lleva a cabo los días lunes y miércoles de 6 de la tarde a 8 pm Los esperamos En la música como arte y como posibilidad cultural posee beneficios dentro de la formación integral de cualquier ser humano desde el desarrollo de cualquiera de sus múltiples dimensiones Entonces por esta razón desde el bienestar organizacional los estamos invitando a que hagan parte de los procesos musicales de Aguas Capital Cúcuta Procesos que se hacen tanto para iniciación personas desde cero conocimiento que quieren vivir la experiencia que quieren aprender cosas nuevas como para personas que ya poseen conocimiento y que quieran hacer parte de nuestros grupos musicales representativos Los horarios son llenos de flexibilidad en el sentido que siempre contamos con el tiempo de ustedes dependiendo sus turnos, sus horarios nosotros nos acomodamos a sus posibilidades Por eso te invito a que no pierdas esta oportunidad y hagas parte de nuestro grupo de tambora Tamboban y procesos de iniciación musical y sientas a Aguas Capital Cúcuta desde la cultura un poco más parte de ti Aguas Capital Cúcuta y bienestar organizacional quiere invitar a todos los capitalinos a que pertenezcan a nuestras selecciones teniendo en cuenta que mejorar nuestro estilo de vida saludable nos llevará a tener un cuerpo sano y una mente sana Los horarios son muy flexibles son los jueves y los martes a partir de las 6 y 30 teniendo en cuenta que son 5 selecciones fútbol, fútbol sala bolas criollas, minitejo y voleibol entonces hacemos una invitación extensiva a todos nuestro personal para que participen masivamente y mejoren su vida Aguas Capital Cúcuta en convenio con el Colegio INEN ofrece el programa de natación a todos sus capitalinos los días martes y jueves en horas de la noche y sábados en la tarde Nadar es un deporte que se puede realizar desde que se nace hasta la edad mayor además de tonificar músculos mejorar la apariencia física bajar los niveles de estrés y ofrecer relajación es un deporte que aporta resistencia cardiorrespiratoria Nadar es una necesidad la invitación es a todos los capitalinos a que participen en nuestro programa de entrenamiento donde además de nadar ofrecemos recreación y preparación física en tierra sin ningún costo El objetivo del Club de Ciclismo AKC Riders el cual representa la empresa Aguas Capital Cúcuta es incentivar fomentar y motivar el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo para digamos disminuir la congestión vehicular y todo este cuento de problemáticas de movilidad urbana que tenemos hoy en día en el centro de la ciudad motivar a que nuestros colaboradores se transporten desde sus viviendas hacia el trabajo y del trabajo hacia la vivienda también motivamos no solo la parte del ciclismo urbano y transportarnos en bicicleta dentro de la ciudad sino también hacer paseos hacer ciclopaseos y rutas y travesidas en donde conocemos paisajes hermosos de nuestra región norte de Santander el encuentro del club ACC Riders son los domingos 5 y media de la mañana en la Reoma Daz de ahí es donde salimos y partimos para todos nuestros recorridos y rutas los invitamos a que usen la bicicleta y que conozcan toda la ciudad todo el país todo el mundo en bicicleta es una invitación de parte de ACC Riders Aguas Capital Cúcuta muchísimas gracias El Grifo Actividad de promoción y prevención de la salud La caja de compensación familiar del norte de Santander CONFANORTE está ejecutando el proyecto CONFANORTE en tu corazón el cual busca impactar el riesgo cardiovascular de cada uno de sus trabajadores afiliados busca reducir el estrés y mejorar el estado de salud los invito a que activen su corazón los días martes miércoles y jueves de 6 y media a 7 y media de la noche para que participen con nuestro equipo de licenciados y puedan disminuir ese riesgo cardiovascular Aguas Capital los quiere cuidar Grifo TV Llega una sección muy especial al Grifo TV nuestra empresa Aguas Capital Cúmplica quiere acompañarnos en esos momentos especiales e inolvidables que llenan de felicidad nuestra vida por eso abrimos hoy la sección de Happy Day ustedes pueden hacer parte de ella enviándonos un video no superior a dos minutos y fotografías de los eventos especiales cumpleaños matrimonios graves y muchos más al correo comunicación y prensa arroba akc.co Hola familia Capital hoy mi hijo Maximiliano y yo somos los invitados de la nueva sección Happy Day del programa El Grifo Les cuento que mi Happy Day empezó en el momento en el que me enteré que estaba embarazada esperaba a Maximiliano fue una alegría inmensa el día que lo oí por primera vez en el quirófano fue la felicidad más grande que sentí tanto así que se me salieron las lágrimas y cuando vi sus ojitos y toqué sus manitas por primera vez no puedo describir lo que sentí es como si el corazón no me cumpliera en el cuerpo de la felicidad Chao familia Aguas Capital fue grato compartir con ustedes esta sesión del Happy Day y hacerlos parte de mi gran felicidad espero que ustedes participen de esta nueva sección hemos llegado al final del Grifo TV espero lo hayan disfrutado y lo compartan con sus familiares y amigos a través de YouTube y de Facebook si lo quieren ver nuevamente en la empresa lo pueden hacer a través del Entraday y los televisores principales recuerden que toda la información está publicada a través de los medios de comunicación que ofrece su empresa Aguas Capital y la empresa nos vemos en una próxima oportunidad colaborador feliz y tengo mi programa el Grifo TV Grifo TV Grifo TV es la pista y y ¡Gracias!